Hola chicos, ¿cómo están? Tenemos una nueva reseña. Vamos a hablar de un periférico que ha sido uno de los más solicitados durante la pandemia. Las cámaras web, una herramienta primordial para conectarse por videoconferencia. Esta vez hemos tenido prueba gracias a Suntech, la webcam VC30 de Jialin, un equipo capaz de grabar en 4K y es muy fácil de conectarse. Primero vamos a ver qué llega en caja. Este equipo lo tenemos gracias a Suntech. Lo primero que encontramos es la guía rápida donde nos señala las partes del dispositivo, de la cámara y cómo vamos a tener que conectarla. Después tenemos aquí la cámara y aquí hay una parte pequeña. Se trata de la tapa que cubre el lente de la VC30 de Jialin. Ahora aquí tenemos la cámara web. No es pesada, es pequeña y lleva el cable USB integrado. Aquí tenemos el lente. Vamos a dejarlo por aquí para seguir viendo lo que nos trae en la caja. Acá tenemos una funda que nos va a permitir transportar la cámara con mayor seguridad para que no se dañe. Y por último tenemos un certificado de calidad. En la caja también va a llegar un adaptador de USB-A a USB-C. Pero recuerden que este es un equipo prestado así que no nos ha venido esto en caja. Pero si les llega al comprarla. Ahora sí, hablemos del diseño. La webcam tiene forma cilíndrica, es pequeña, solo mide 5.9 centímetros de largo y 4.5 centímetros de diámetro. Es bastante ligera gracias a que está hecha de plástico. Pero si notan, su color gris le da una apariencia como si fuera de aluminio. Es bastante elegante. Ahora viéndolo por los dos lados vamos a encontrar en el lado izquierdo dos orificios donde se ubican los micrófonos. En el otro lado solamente tiene una banda decorativa. En el frontal tenemos un gran lente con un pequeño LED que nos indica cuando la cámara está encendida. En la parte de abajo se puede desplegar un anclaje para poder posicionarlo sobre el monitor de nuestra PC o donde decidamos colocarla. En esa misma área también cuenta con una rosca para colocarlo sobre un trípode. Este tipo de anclaje ayuda mucho porque nos permite posicionarlo donde nosotros deseemos colocar la cámara, en el ángulo que nosotros querramos. Si queremos separarlo un poco de la computadora y colocarlo en el trípode lo vamos a poder hacer. Entonces nos facilita mucho para poder vernos bien frente a la cámara. La WC30 de Yevlin es muy fácil de instalar. Vamos a poder usarlo tanto con software o sin software. Eso sí, en el caso del plug and play no vamos a poder realizar algunas configuraciones. Por ejemplo, no vamos a poder nivelar el brillo, no vamos a poder elegir el rango dinámico, ni tampoco el nivel de zoom. Sino que vamos a poder colocarlo simplemente y tal cual nos vemos sin hacer mucha variación. Pero si queremos realizar este tipo de configuraciones las vamos a poder hacer con el software Yevlin USB Connect que es compatible tanto con Windows como con Mac. Con este software vamos a poder configurar varias opciones como elegir el campo de visión, la configuración de la imagen, el nivel de exposición, el balance de blancos. Vamos a poder definir el zoom, hacer diferentes encuadres, como dije el ángulo de visión. Eso es ideal cuando tenemos reuniones familiares y queremos que toda la familia salga en la cámara, nos va a permitir hacer eso. Y si no queremos acercarnos mucho a la cámara vamos a poder definir el encuadre de acuerdo a como nos veamos. Incluso tú encontrándote a dos o tres metros con el zoom vas a poder encuadrarte y colocarte en la imagen que tengas. Entonces es muy buena para este tipo de cosas y nos ayuda y en el audio también va a captarlo sin problema. Y también vamos por ejemplo a hacer autoframing para que la cámara se centre en nosotros cuando nos movamos. De acuerdo con Jea Ling, el micrófono llega a captar la voz de hasta 150 grados, dos metros. Y nosotros hemos obtenido muy buena calidad de audio, pero va a depender siempre de donde nosotros nos ubiquemos. Mientras estamos más lejos es como que desciende un poco esa calidad. Entonces si tenemos un micrófono externo nos va a ser de mucha ayuda. Pero en general tiene muy buena calidad de audio. Probando el audio de la cámara V-C30 de Jea Ling. Estoy más o menos a dos metros de distancia. Vamos a ver qué tal se escucha. Probando el audio de la Jea Ling US-30. Estoy más o menos a un metro de distancia de la cámara. Probando el audio de la cámara Jea Ling US-30 para ver qué tal se está escuchando. Si ya se dan cuenta me he hecho autoframing. Se ha acercado a enfocarme a mí. Y vamos a ver qué tal se está escuchando. Tres metros más o menos que estoy alejada. En cuanto a video, aunque la Jea Ling nos permite grabar en 4K, esto va a depender de acuerdo a la plataforma que usemos y a la calidad de internet que tengamos. También vamos a poder grabar en 1080 px con 60 frames por segundo y 720 px con 60 frames por segundo. En conclusión, tenemos una cámara web de buena calidad. Me ha gustado bastante porque es fácil de manejar e instalar. La parte del autoframing es muy buena. Si eres una persona que da charlas o eres profesor o tienes que exponer, esto se centra en tu rostro de acuerdo a como tú te muevas. Entonces te ayuda bastante. También da una buena resolución de video hasta 4K. Recuerda que eso siempre va a depender del programa que utilices. La VC30 de Jea Ling está disponible en Perú y la vas a encontrar desde 135 dólares más IGB.